¡Aaah! ¡Aaah! Señor Miyagi, pero es precioso. Mi madre me había comprado uno del pequeño catalán, pero claro, no es lo mismo. Ta, 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 ta. Traje Miyagi tirar sis a pantalón y pretar huevos, Miyagi. Miyagi regalar traje a Daniel-san y ganar campeonato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que el torneo va a empezar! Daniel-san, tu tera cha. ¡Tirad para acá! ¡Don't protect me love and love, wrong! The same way he takes me for our last in strong. Touch love, take us. Tienga puest. Tienga puest. Ti played Build Up! ¡Vamos! 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 ¡Venga, pues! ¡Tengo una higuera en el pueblo que echa los higos a pared! ¡Es una jota de picadillo! ¡Estamos en un concurso de baile! ¡No están permitidas las jotas de picadillo! ¡Eso es ilegal! El saber que jota de picadillo gustar mucho en Oregón. Intentar conquistar al árbitro para ganar campeonato. Jugarse. Que se los comé a los nueve meses paré. ¡Dako! Al final los esfuerzos han merecido la pena, señor Miyagi. Lo que no entiendo es para qué sirve eso de dar cera pulir cera. Porque en la jota no lo hemos utilizado para nada. Es que eso no era para la jota. Tiene otros usos. ¿Entiendes? Sí, sí que entiendo. Sí.